Extra, extra, se han robado la paz, se han robado la paz Ayúdanos a encontrarla este 12 de junio en Jalapa, Veracruz En punto de las 3 de la tarde en el Estadio Quirasco En el que tendremos batucada, obra de teatro y ministerio de música Y la participación especial del cantante católico John Carlos Te necesito Dios, te necesito Dios Ahora mismo, pues levanto Recuerda, Fábanas por la Paz Domingo 12 de junio en punto de las 3 de la tarde en el Estadio Quirasco Entrada libre, búscanos en Facebook Jóvenes por la Paz, no te lo puedes perder Te necesito Dios ¿Y tú? ¿Qué onda? ¿Ya encontraste la paz? Jesús en la cruz murió, su vida dio como cordero Y ya su sangre me lavó, por eso yo no tengo miedo El, oh, 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 no tengo miedo Quiero de ahora en adelante, Él no sepa el mundo entero El, oh, 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 oh Jesús en la cruz murió, su vida dio como cordero Eh, oh, como cordero Y ya su sangre me lavó, por eso yo no tengo miedo Eh, oh, no tengo miedo Quiero de ahora en adelante, que lo sepa el mundo entero Eh, oh, el mundo entero Y así yo vivo es por mi Cristo, porque Él me amó primero Eh, oh, porque me amó primero Y Jesús en la cruz, su vida dio Y es por eso que hoy me alabo yo Y libre soy del pecado y las cadenas me salvó Y me ha dado vida nueva, libre soy Del pecado y las cadenas me salvó Y me ha dado vida nueva Y libre soy del pecado y las cadenas me salvó Y me ha dado vida nueva, libre soy Oh, 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 oh Él me ha dado vida nueva, oh, oh, oh Él ha roto mis cadenas, oh, oh, oh En la cruz Cristo murió por mi, oh, oh, oh Y por eso yo le canto así, porque él me ha dado vida nueva Él ha roto mis cadenas Y libre soy, el pecado y las cadenas me salvó Y me ha dado vida nueva, libre soy El pecado y las cadenas me salvó Y me ha dado vida nueva Extra, extra, se han robado la paz, se han robado la paz Ayúdanos a encontrarla este 12 de junio en Jalapa, Veracruz En punto de las 3 de la tarde en el Estadio Quirazco En el que tendremos batucada, obra de teatro y ministerio de música Y la participación especial del cantante católico John Carlos Recuerda, Jóvenes por la Paz Domingo 12 de junio en punto de las 3 de la tarde en el Estadio Quirazco Entrada libre Búscanos en Facebook Jóvenes por la Paz No te lo puedes perder Y tú, ¿qué onda? ¿Ya encontraste la paz?